Los pendientes. Sí, los pendientes. Buenas tardes. Conrado Álvarez, me enlazo contigo hasta el estado de Michoacán, porque ayer asesinaron a un mando de la policía estatal en Pátzcuaro, en Michoacán. A ella y a dos de sus escoltas. ¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Efectivamente, es un tema alarmante porque de manera brutal fue precisamente privada de la vida de la comisaria regional de Pátzcuaro, de la Guardia Civil de Michoacán, Cristal García Hurtado. Es difícil decirlo, Juan, pero es como sucedió. La decapitaron a ella y a dos de sus escoltas más, entre ellos a una mujer también, y luego quemaron la patrulla en la que se trasladaban. Este atroz crimen fue en la carretera Santana-Chapitiro-San Juan-Tumbio, precisamente en el municipio de Pátzcuaro. Esta mujer tenía cerca de un año, Juan, de haber sido nombrada comisaria regional de Pátzcuaro, de la Guardia Civil, y es que fuentes de la propia institución, de la propia Guardia Civil, nos refieren, Juan, que ella era una de las personas de mayor confianza del actual secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el general José Alfredo Ortega Reyes. Las mismas fuentes nos mencionan, Juan, que la comisaria no iba acompañada de otras unidades policiales cuando comúnmente salen a patrullar con los comisarios, que son mandos regionales, al menos tres o cuatro unidades más. Y tampoco se hizo algún llamado de apoyo que alertara de que la comisaria corría algún tipo de peligro. Sin duda alguna, son varios detalles, Juan, que tendrán que ser esclarecidos en torno a este terrible homicidio que ha calentado las cosas muy cerca, muy cerca, Juan, de la capital del Estado, ya que a menos de una hora de ahí es donde se registró este lamentable suceso. Este es el reporte desde Michoacán, mi estimado Juan. Conrado, pues esto sucedió allá en Pátzcuaro, además en el marco de la culminación de una fiesta muy importante, la Quinchucua, que se va a cabo este fin de semana en el lago de Pátzcuaro, en Chintzunzan, a cinco minutos de Pátzcuaro, y pues de alarmar que llegue la violencia a distintos territorios de este Estado, en donde no estaba focalizada precisamente ahí en Pátzcuaro, estaba pues muy, muy, muy focalizada en otros puntos del Estado, sobre todo en los límites con Jalisco. Así es, Juan, como tú lo referías, se está llevando, es en el marco precisamente de la Quinchucua, que es una feria que se hace ahí para atraer al turismo. Pátzcuaro es un pueblo mágico, donde vienen turistas extranjeros de diversas nacionalidades. Es un lugar muy bello para visitar, muy tranquilo, sin embargo, pues sí es preocupante que en este sitio se haya registrado precisamente un crimen tan atroz y con tanta hazaña como el que ocurrió contra esta comisaria regional, porque ella mujer, la asesinan de esta manera, y también a una de sus escoltas mujer, o sea, son dos mujeres asesinadas de esta manera tan brutal, Juan. Pues, Conrado, vamos a estar pendientes, nos vamos a una pausa, te mando un abrazo. Al regresar de la pausa, hablaremos con el presidente municipal de Pátzcuaro, con Julio Arreola. No se vaya.